Corría el año 2009, cuando en las pantallas de cine se estrenó la película La Huérfana, basada en hechos reales. Dicha película producida por Leonardo DiCaprio se inspiró en la vida de Barbora Eslova, la cual tiene una historia sorprendente y difícil de creer. Acompáñame a ver su historia. Todo empezó en la República Checa, para ser específicos en Curín. Barbora fue una mujer que nació con una extraña enfermedad que afecta la disminución de las hormonas secretadas por la hipófisis y en consecuencia afecta el desarrollo de quien la padece. Esta enfermedad hizo que Barbora tuviera una apariencia más joven de la edad que realmente tenía. Nunca se supo en realidad cuál era su edad. Lo único que se sabe es que tuvo una familia a principios de su vida, la cual, a presentar diversos problemas mentales, decidieron internarla en un psiquiátrico. En vez de mejorar, Barbora empezó a tener una personalidad de una niña de 13 años, con la cual pudo engañar a muchos. Barbora pudo escapar del hospital psiquiátrico donde se encontraba internada y empezó a volgar manipulando a las personas con una historia en donde ella era una niña de 14, la cual había sufrido violencia y abuso por parte de su familia. De ir en casa en casa, Barbora conoció a Clara y Caterina, dos mujeres que la ayudaron. Barbora era muy inteligente, así que supo manipular a estas dos mujeres, y sus planes no fueron difíciles, pues Clara era una paciente diagnosticada con esquizofrenia. Cabe destacar que a pesar de sus problemas mentales, Clara vivía como madre soltera de dos hijos, junto a su hermana Caterina. No pasó mucho tiempo cuando Barbora empezó a manipular a estas mujeres a las cuales convenció de unirse en una secta religiosa que apoyaba el incesto y el canibalismo. Clara, quien era la más afectada, empezó a cambiar su apariencia y empezaba a obedecer a Barbora. Clara empezó a ver a sus hijos con desprecio cuando vio que en su casa había cosas destrozadas, las cuales Barbora hacía para que después le echaran la culpa a los niños y así lograr el desprecio de su madre. Tanto fue el enojo de Clara hacia sus hijos, que al hacer caso a consejos de Barbora, decidió meterlos en una jaula en su sótano como animales. Tortura, abusos y muchos golpes fueron lo que pasaron los hijos de Clara en esa jaula, según relatos de uno de los niños. En las últimas etapas, Barbora convenció a Clara de cometer canibalismo contra sus propios hijos. Todo se pudo descubrir cuando Barbora decidió poner cámaras de seguridad en aquel sótano para vigilar a los niños de Clara. Poco tiempo después, uno de sus vecinos compró la misma marca de cámaras, y al prender su monitor, la señal de las cámaras donde se veían los hijos de Clara y la señal de las cámaras de aquel vecino se cruzaron, y este vecino pudo ver a los hijos de Clara encerrados en la jaula, y así dio parte a las autoridades. Después de algunas investigaciones, la policía dio con la casa de Clara y Caterina, las cuales fueron arrestadas, y se rescataron a tres menores de edad. Dos eran los hijos de Clara y la tercera era una niña llamada Anika, quien dijo también que había sufrido abuso por parte de las hermanas. Como la policía no tenía un conocimiento profundo de lo que había ocurrido, no pudieron saber a tiempo que esa niña realmente era Barbora, quien aprovechándose del desconocimiento de la policía lograría escapar. Las mujeres fueron sometidas a juicio en el cual aceptaron sus crímenes, pero también aseguraron que todo lo hicieron por manipulación de Barbora. Barbora pudo salir de la República Checa gracias a la ayuda de la secta a la que pertenecía, y empezó a vivir en Noruega, donde adquirió una nueva personalidad, engordando y cortándose el cabello como un chico, y convenció a una nueva familia de ser un chico llamado Adam. Pero su personalidad la delató. Sus profesores no les convencía mucho su manera de actuar en la escuela, por lo que decidieron dar parte a las autoridades. Barbora al enterarse de esto volvió a huir, pero poco le duraría su suerte, pues fue capturada por la policía de Noruega y extraditada a su país de origen. Finalmente las tres mujeres fueron sentenciadas, Clara a 12 años, Caterina a 10 años y Barbora a 5 años, de los cuales solo pagaría 3. Ya que tras una apelación sería puesta en libertad después de este tiempo. Desde entonces no se ha sabido nada de esta extraña mujer, pero ahora es tu turno. Cuéntame qué te pareció esta historia, y si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.